Hoy tenemos un evento especial, ¿verdad? Así es, hoy estamos presentando uno de los últimos lanzamientos de Kerastase, la línea Zika Extreme de Blonde Absolute, exclusivo para rubias. Y nos pareció una buena idea presentarlo de manera divertida, ¿no? Y Nails es una franquicia cordobesa que su fuerte en realidad es spa de manos y pies. Obviamente, ese es el espíritu de la marca. Nosotros en Rosario abrimos el primer local de peluquería hace tres años y, bueno, estuvimos esperando en todo este tiempo la posibilidad de abrir un local acá en El Alto. Por suerte, y me siento favorecida por el tema de la pandemia, surgió la posibilidad de poder armar este local, que son tres locales continuos, y nos dio la oportunidad de poder seguir sumando servicios relacionados con la estética. Tenemos toda la parte de tratamientos corporales, depilación definitiva, masajes, limpieza de cutis, bueno, equipos para tonificar, para tensar la piel, para tratar la celulitis, uñas esculpidas, es otro servicio que sumamos, cabina solar. La idea es que encuentren la mayor cantidad de servicios posibles en uno de los mejores shopping de Rosario. Estamos, gracias a Dios, con muchísima demanda de turnos, así que siempre recomendamos que saquen cita previa por turnos, se pueden comunicar telefónicamente por Instagram en Nails & Co. Peluquería, o bien por WhatsApp, que también van a poder encontrar los teléfonos en las redes sociales, que saquen cita previa, sobre todo en la parte de peluquería, también les recomendamos que pasen a hacerse un diagnóstico sin cargo, independientemente del tratamiento, hidratación o color que quieran hacerse, nuestros profesionales están siempre disponibles para que pasen, les cuenten cuál es lo que quieren lograr con su cabello, y que ellos les puedan asesorar concretamente en cuál es el servicio aplicable. ¡Gracias!